hola bienvenidos a este vídeo vamos a desactivar el ruido que se produce ruido no sonido que se produce cuando pulsamos las teclas de bloqueo número bloqueo de desplazamiento la tecla mayor vamos al logo de windows pulsamos con el botón derecho del ratón luego entramos a configuración vamos a ir a accesibilidad ahora vamos a buscar teclado aquí bajamos un poquito y aquí tenemos la opción desactivamos este interruptor y listo nos vemos en el siguiente vídeo chao